Con vehículos y maquinaria pesada, los manifestantes bloquearon las principales carreteras y vías de acceso a esta zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, en su tercer día de paralización y protesta en la provincia del Carchi. Nuestra medida de movilización es pacífica, estamos aquí con ciudadanos, con hombres, mujeres, niños y jóvenes que se han dado cita acá a defender los derechos de la provincia. No se ha atendido a la provincia del Carchi hasta que se ha llegado a estas instancias. Este sacrificio valdrá la pena en función de los resultados que nosotros obtengamos. Los centenares de manifestantes se encuentran en la comunidad de Mascarilla, límite provincial entre Imbabura y Carchi. Se espaldan a los burgomaestres de los cantones Mira y Espejo, quienes aseguran que no levantarán la paralización mientras no lleguen ministros, o incluso el presidente Lenín Moreno o el vicepresidente Otos en el Cossner. Invitándole para establecer esos buenos acuerdos a través de un diálogo, de un consenso. Cuando nosotros observamos un incendio en una colina, no le decimos al fuego, venga para apagarlo, voy yo a apagarlo, a extinguirlo allá. Los agricultores del Valle del Chota tienen que hacer transbordo y cargar bultos para llevar sus productos hasta los mercados de Ibarra. Los taxistas formales también se han unido a la protesta y hasta el cierre de esta edición, la Panamericana Norte que une al Carchi con el resto del país permanecía bloqueada. Con la colaboración de Amparito Rosero, informó Adriana Rojas.